¿Rojos llegarán divididos? ¿Mujeres Rojas contra Ariad? Les salvo a su amigo Oscar, antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy tuvimos el enfrentamiento de Rojos y Azules por el tablero del dinero, enfrentamiento que se desarrolló en la pista de Gravedad 0, con tiro final de lanzamiento de fichas, teniendo al equipo de contendientes completos, mientras que de la de famosos solamente estando en descanso a Arith, pero regresando el día de mañana según lo que mencionó al final del capítulo Erasmo, por lo que al inicio comenzamos viendo a unos contendientes demasiado poderosos, llevando un marcador de 5 a 2 sobre rojos, justo a mitad de la competencia, marcador que justo cuando Azules estaban por cerrar la victoria a 2 puntos, pues famosos se comenzaron a enrachar, logrando 4 puntos casi de manera consecutiva, pareciendo casi una remontada histórica, pero Kelvin logrando cerrar la victoria a Azules con un marcador de 10 a 7 sobre rojos, y de esa forma logrando destapar 3 estrellas por los 3 puntos de diferencia a favor de Azules. Por cierto, en esta misma competencia, pues nuevamente Yasmín se ha dado un golpe en el circuito, pareciendo que tendría nuevamente problemas con la rodilla, pero de momento no dando el doctor mayor información. Pero bueno, ¿qué es lo que veremos el día de mañana? Viernes 11 de Octubre, capítulo 47 de Hexatlón Estados Unidos, y es que podemos ver en el avance que tendremos una nueva edición del juego por la fortaleza, competencia que se desarrollará en el circuito Aqua, circuito que tendrá como tiro final, lanzamiento de aros. Ahora que en el avance, podemos ver que habrá un poco de presión de la Rojos con el regreso de Arid, y es que como mencioné, pues el día de hoy estaríamos viendo su regreso en una competencia de suma importancia, por lo que podemos escuchar a la misma Nicole mencionar que es importante que ella comience a hacer puntos, exclamando que si no puntúa, pues no sirve, por lo que necesita que se pongan las pilas. Ahora que esto a mi parecer podría ser un tanto injusto para Arid, y es que obviamente nosotros apoyamos la idea de que Rojos hablen con Arid para que ella pueda echarle ganas y comience a hacer puntos, pero el hecho de decir de que no sirve si no hace puntos, pues es un poco incuestionable, después de ver que en cuanto a rendimiento, pues los hombres rojos son quienes han dado la mayor cantidad de puntos, mientras que de la de mujeres, pues sabemos que Denise y Jasmine son quienes han logrado obtener la mayor cantidad de puntos a nivel competencia de hexatlón sobre mujeres, y estos ganándolo obviamente sobre mujeres rojas, sobre Valerie, sobre Nicole, etc. Por lo que en lo personal consideraría que hasta sería injusto juzgar de esa forma a Arid. Ahora que en este avance podemos ver una escena en específico donde Rojos salen celebrando, la verdad no sabemos si podría indicar que Rojos se puedan llevar a la victoria, sabiendo que podrían llegar un poco divididos por el tema de Arid, pero bueno estaré leyendo todas pero todas sus opiniones, asimismo agradeceré nos regalen un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es super importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos, esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias por ver el video.